Bueno, ahora me acompañas en un ratito al living, yo ya me voy con Pablo Mendelevich. Pablito, hablamos acerca de la situación de Brasil, ¿eh? ¿Cómo está en este momento el tema electoral que tantas veces cambió en el último tiempo para los brasileños? Las elecciones son el domingo, son muy importantes estas elecciones para Brasil, por supuesto, pero además van a tener impacto en la Argentina. No se sabe quién va a ganar, puede ganar en principio, los más probables son Bolsonaro y Haddad. Haddad es el PT, Bolsonaro... Haddad es del partido de Lula. Exacto, Haddad es el partido de Lula, es el que puso Lula, que está preso, y que gobernaría en caso de ganar Haddad desde la cárcel, eso es lo que temen muchos brasileños. Y Bolsonaro es un populista de derecha, fascista, homofóbico, xenófobo, un hombre, un tipo horrible, que tiene altas probabilidades de ganar la presidencia en Brasil. ¿Le vino bien lo que le pasó a Bolsonaro? Sí, sí, subió en las encuestas por eso. Él está, en este momento está más o menos alrededor del 31%, Haddad, que es el segundo, está en 21%, 10 puntos abajo, con lo cual, si esto se corrobora, los demás vienen abajo de 11, los demás candidatos, si esto más o menos está acertado, quiere decir que ellos dos van a ganar la primera vuelta y podrían ir al balotaje. En Brasil, balotaje es común, no es como la Argentina, que tiene corte al 45%, es corte al 50 más 1. De modo que necesita 50 más 1 para ser presidente de Brasil. Y ahí, vos dirás, bueno, Bolsonaro tiene mucho voto negativo, porque hasta hubo manifestaciones el fin de semana pasado muy grandes en Brasil contra Bolsonaro. Pero Haddad también tiene voto negativo, inmenso, porque el PT es un bolonqui tremendo, acusado de corrupción con muchos ministros de Lula en Canadá, además de Lula. Entonces, hay muchos brasileños que no quieren de ninguna manera volver a un gobierno del PT. Pablo, ¿crees que va a haber balotaje? Sinceramente no lo sé, puede haber una sorpresa. Lo más probable hoy, dicen los expertos, es que haya balotaje, pero no es una probabilidad exagerada. O sea, también podría haber un triunfo inesperado en primera vuelta y en realidad casi te diría, puede pasar cualquier cosa. Nadie sabe quién va a ganar en Brasil el domingo. Bueno, seguramente este fin de semana los diarios van a hablar de eso y el domingo entonces las elecciones en Brasil. A ver, yo les mostraba un anticipo de lo que iba a ser la viral de este día miércoles al comienzo del programa. Se volvió furor en las redes lo que es la representación de parte de Weather Channel, en este caso el tifón más importante, el tifón de Hong Kong, que ya tiene el nombre de Mancuk. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días Tommy Reynolds, nuestro amigo Tommy que está de vacaciones, les mostraba lo que había ocurrido con el huracán de Estados Unidos y Weather Channel que había hecho la representación? Así. Esto es el tifón en Hong Kong. Miren lo que podría pasar. Autos y postes volando en vivo. Así lo representa Weather Channel. El canal se convierte en noticia una vez más. Autos destruidos totalmente. La vez anterior, como decíamos, ya había comunicado de manera similar el resultado que dejaba el paso del huracán en los Estados Unidos. Mirá lo que es eso. Estos son los efectos del tifón más importante de Hong Kong. Tremendo. De gran escala, he dicho, ¿no? Obviamente, pero da impresión, viéndolo así, la lala. El tifón, cuando es nipón, se llama tifón. Si no, se llama huracán. Claro. Muy bien. Bueno, lo cierto es que lo que ha hecho Weather Channel con esto es impactante. Vamos a la resolución del desafío, a ver qué animal había. Miguelito, nuestro director, dijo que él lo vio. ¿Qué animal había detrás de esos troncos? ¿Había o no había? Estaba muy oscuro, muy oscuro. Yo me fijé atrás de la televisión, no había nada. ¿Qué había? ¿Dónde está el gato? Ay, yo... Yo lo encuentro, ¿usted lo ve? Ahí en el medio, ahí está el gatito. Sí, el círculo rojo lo veo, chicos, pero no encuentro el gato ahí. Era el gato. ¿Ustedes lo ven el gato? No. ¿Está al costado? ¿No está en el medio, al fondo? No, a ver, vení, ve, párate, lúredo y señalamos. A ver, a ver, a ver. Pablo, 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 a ver, Pablo, ¿dónde está el gato? Buscando el gato. Por favor, señor, señálemelo. ¿Usted lo ve? ¿Pablito tampoco? No, no, lúredo. Para mí que lo tienen ustedes en su casa. Este es, no. Ahí, ya. No sé. Bueno, gracias por habernos acompañado. Que tengan todos ustedes un muy buen miércoles. No, ahí lo estaba viendo, Pablo. Pablo, sí. Mucho lo vi. Pero en el control sí, así que si el control sí, es porque está. Gracias. Que tengan un lindo día. Nos encontramos mañana a las 8.